Grupo Soluciones invertirá aproximadamente 250 millones en Costa Ballena, Santipetri y Sanlúcar de Barrameda en la construcción de cuatro hoteles de cinco estrellas para dotar a la zona de una oferta diferenciada que ayude a colocar a la costa de Cádiz en el podio del turismo de calidad. La idea que estamos barajando son hoteles con una extensión muy grande, son parcelas que se mueven alrededor de los 50.000 metros y que eso permitirá tener una gran amplitud de zonas comunes así como las habitaciones. Con la creación de 1.000 nuevas plazas hoteleras y 2.000 empleos directos durante los próximos cinco años, el objetivo es dotar a la zona de una oferta diferenciada que rompa la estacionalidad en la costa. Lo que pretendemos es de alguna manera ayudar en todo lo que podamos para que esa riqueza cultural sea conocida. El turismo de sol y playa evidentemente es un valor a tener en cuenta, pero entendemos que más importante o como mínimo complementario del turismo de sol y playa es el turismo de riqueza cultural, visitar monumentos. En definitiva tenemos una cantidad de cosas que ofrecer muy importantes y que hay que intentar potenciar. Grupo Soluciones tiene como objetivo ofrecer experiencias hoteleras únicas capaces de romper la estacionalidad a través de la llegada constante de un turismo de calidad tanto nacional como internacional.